El mundo da nuevas oportunidades y el éxito de los estudiantes es el resultado de la pasión por el aprendizaje y la dedicación de sus maestros. Distanciamiento social, clases online, contenidos en internet, el nuevo escenario es desafiante. Impulsados por el poder transformador que existe en el ADN de cada maestro, los obstáculos se convierten en oportunidades para la reinvención y el aprendizaje constante. Queridos profesores, para vosotros nuestra eterna gratitud. Nuestra forma de agradeceros es contribuir al aprendizaje. Para ti, que te dedicas a la enseñanza, hemos puesto a disposición nuestros recursos online, con acceso gratuito a formaciones destinadas a tu desarrollo como educador, además de poner a disposición en la web diversos contenidos y buenas prácticas para abordar el aprendizaje a distancia. Aprenderemos juntos a caminar a través de lo incierto, para continuar con nuestra misión de transformar vida a través del aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!